hola amigos un gusto poder saludarles nuevamente en esta ocasión estamos viendo esta orquídea muy especial es una sarco los dice trodes de hábitos terrestres en petén muchas orquídeas raras relacionadas con la tierra y es que no son tan comunes por eso decimos que son raras son orquídeas que no encontramos en todo el territorio guatemalteco y en esta ocasión estamos con estas imágenes mostrándoles la belleza de esta sarco glotis centro es que ya vieron que algunas estaban están ya muy abiertas y otras no y tiene una referencia de la medida para que usted usted tenga una idea más clara del tamaño estos tomas laterales también las tomas de arriba para que ustedes puedan ver la morfología de la flor unas orquídeas muy diferentes muy diferentes y podemos ver más de cerca la columna de la flor y en ella se posa el polionizado una recomendación también para nuestros seguidores es tomar fotos o vídeos en la noche hay ciertas plantas que reflejan muy bien la luz y hacen que tengamos unas tomas muy interesantes otra de las cosas también es que esta planta cuando no está en época de floración están aparecen solamente las hojas luego ya en la floración no aparecen aquí una grata sorpresa que pudimos firmar al polinizador que a diferencia de las estanopias u otras orquídeas este polinizador es más grande aunque algunas personas pueden confundirlas por el color y esa forma casi robótica podríamos decir bueno queridos amigos entonces un gusto poder haberle mostrado una nueva orquídea y también mostrarles al polinizador que es esa relación tan interesante y tan importante para la preservación y la reproducción de las especies ánimo nos vemos y